Todos los locos que están en el manicomio son locos Y todos los que estamos afuera somos cuerdos Es verdad Esa diferencia es verdad Todos los que están adentro son locos Y los que están afuera somos cuerdos Entre yo me incluyo como cuerdos También somos todos cuerdos los que estamos acá Y los locos están adentro O estamos un poco entregaraditos Hay algunos locos afuera Y algunos cuerdos allá adentro Que por equivocación están adentro Y ustedes van a decir ¿Cuál es la equivocación? La mística Uno va al médico y le dice Mire, yo siento muchas veces la presidencia de mi madre Y como la vestía de blanco, vestía de negro, vestía de rojo No, la veo, la siento Lo toca a ti, le palpa No, la siento cerca Ya entró en psicosis, delirante Si, delira Dile con la madre Un delirio edípico Vamos a llamarlo así Bueno Ya le están dando todo Después pasa al otro médico Con psicosis Cura, vamos a hacerle algunos el otro shock Nada más Para que saque la presencia de la madre ¿Qué pasa? Tiene el de la madre Le puede imaginarse de el electro shock Bueno, se acuerda de la abuela después Ustedes me comprenden Sale de allá De el electro shock Acordándose de la abuela ¿No? Y se olvida como se llama a él Y se acuerda como se llama a la abuela ¿Cómo te llama? Evangelina Bueno, menos mal que te llamase Evangelina Ustedes dirán Que es realidad Sí, es realidad Es la verdad Que estamos viviendo Y puede ser Que sea la verdad Que la abuela Que la madre se le presentó La madre la muerta Y usted dirá A mí se me presentó mi madre Y yo no se lo conté Ni a un psiquiatra No se lo voy a contar ¿Por qué no? Porque no quiero contárselo ¿Por qué? Porque no va Porque yo sería un bobo Porque no se lo voy a contar Y ustedes dirán ¿El maestro es psicótico? ¿Delirante? No El maestro es neurótico No puede ser nunca psicótico Porque yo tengo tendencias a neurosis Y no puedo deridar Porque según la patología Según todo lo que nos enseña la psicología Las dos cosas no pueden estar juntas No sé, yo soy tipo neurótico Soy obsesivo Siempre me quejo ¿Cómo te va maestro? No pasa ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Más? ¿Cómo andas? No pasa Nunca ese maestro ¿Qué tal? Bien ¿Fenómeno con el psicótico? ¿Cómo andas? Muy bien Todo fantástico Yo siempre entro ¿Cómo estás maestro? ¿Andas mal maestro? ¿No verdad? ¿Estás sufriendo maestro? Eh Es neurótico Pero yo soy así Yo soy así Me conozco No soy así No soy así Miren ustedes Ahí hay algunos que son neuróticos también acá No soy de neurótico No sé Pero uno se sienta acompañado acá con los neuróticos Bueno Y entonces Sí Me pregunta ¿Cómo estás maestro? La verdad ¿Cuánto? Me pregunta Amira Me pregunta ¿Cómo estás maestro? Eh Más o menos No voy a decir Levanta el ánimo ¿No? Amira Hoy no sabés cómo estoy Divino Porque hoy fue un día Bárbara El tipo psicótico ¿No? Porque hoy fue un día maravilloso ¿No? Eso es el psicótico Que anda siempre en las nubes Y como lo va a andar bien Y el neurótico que anda bajo tierra Porque no anda arriba en la tierra Yo soy como ellos que andan en el cipre subterráneo ¿No? Que yo ando bajo en el centro de la tierra Y no sé si estoy buscando carbono o algo mineral Por ahí abajo Entonces imagina que siempre ando para abajo Por lógica Nunca estoy bien del todo Bien del todo nunca ¿Cómo lluvia trae delirio? No puede Si yo siempre estoy mal ¿Cómo voy a estar delirando? Si yo estoy como neurótico No puedo ser psicótico Alguno de las cosas O sea, sí, sí, ni nada Entonces Ustedes se imaginan De que yo creo Siento a mi madre Que muchas veces veo cerca Sentí un maestro Que se movió También sentí otro espíritu Y lo vi Ella dijo Bueno Cuando me encuentro con unos inquietos amigos Solo cuento Pero cuando son poco desconocidos ¿Tuviste alguna experiencia paranormal? Sí Vi al cometa Halle No me digas Esa es la única experiencia que viste La única Ah, y vio Bueno, no se lo voy a decir Tampoco Pero se va a trompo el loco Vio un ovni No No Sí, pero Si yo se lo digo No se lo digo Porque capaz que el ovni También hoy en día Se está tratando La ovniología Que ya está dentro La ovni terapia Porque hay personas Que están en manicomio Por estas terrestres ¿Ustedes se imaginan? Que ya lo están internando Son envidiosos Porque en medio El psiquiatra no vio Los vio Y al otro que los vio Los meten adentro ¿Ustedes se dan cuenta Del problema que hay? Porque el psiquiatra nunca vio Un espíritu al que los vio Los meten adentro No No podemos estar Con tanta envidia No podemos vivir Un mundo así No se puede estar así La verdad es que no Y entonces Ya puede haber el día En Argentina En Argentina Hace mucho tiempo atrás Hace años Ya hay un pabellón De los estaterrestres Que eran que veían Los platos voladores Pero eso hace años Que están los platos voladores Y hace años Que estaban Un pabellón para ellos Quiere decir Que todos hablaban El mismo idioma Todo se estaterrestre Pero con tanto Electroshock Que les daban ¿No? Que la cabeza Adentra cabeza Parecía un zonajero Porque usted movía La cabeza de uno Y hacía ruido ¿No? Porque se ve Que tenía todo suelto Ahí adentro ¿No? Esa computadora suelta Y un cable Estaba atado Uno con el otro Por lógica Por gente Ya Estaba muy mal Pero gracias A la medicina avanzada Que recibían Y esa asistencia Basada Que recibían Dentro del hospital Tenían las cabezas Como son ajenos Porque antes de entrar Ellos habían visto Un ovni Y eran En todos los planos Eran normales Porque Tenían su mujer Tenían sus hijos Pero lo único Que tenían Era que habían visto ovnis Y después En el hospital Las cabezas Se transformaban En zonajeros Ustedes se imaginan Pero ya no se acordaban Más de los ovnis Tenían la cabeza Un zonajero ¿Qué habrá que hablar? Ni sabían Cómo se llamaban Entonces Yo creo Que Muchos psiquiatras Muchos médicos Son envidiosos Entonces Internan Por lo que Ellos nunca Tuvieron Esas lindas Hermosas Especiales No Ent boule No 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 No